Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema SuperChapin y para ello nos acompaña Erick Jakovic, que él es vocero de SuperChapin. Bienvenido, Erick. Gracias, Jacky. Muy amable y agradecemos mucho a Inversión y Desarrollo por darnos un espacio en su distinguido programa. Estamos para servirles. Es un gusto tenerlos aquí. Antes de la entrevista estábamos hablando que es importante apoyarnos entre los guatemaltecos y muy interesante el lema que ustedes tienen. Cuéntenos cuál es el lema, Erick. Así es. Muchas gracias, Jacky. El tema es Chapines apoyando Chapines. Nosotros estamos de corazón tratando de aportar nuestro granito de arena a la sociedad guatemalteca. Vemos que hay una gran necesidad de generar empleo y pues nuestra plataforma, nuestro concepto, creemos que puede ayudar a muchas personas tanto de manera directa como de manera indirecta para que podamos ir ayudándonos todos a salir de esta crisis tan dura que estamos pasando. Completamente de acuerdo, Erick. Tenemos que apoyarnos entre nosotros y no quién nos va a venir a apoyar, ¿verdad? Ahora cuéntenos cómo es que comienza Superchapín. Muy bien. Superchapín nace hace aproximadamente un año cuando empezó la pandemia porque nos dimos cuenta que no había nadie que pudiera surtirnos al supermercado de una manera completa, en línea y con un buen delivery. Siempre teníamos que salir a la garita múltiples veces, el señor de los mangos, el señor de los huevos, el señor de los aguacates y pues no podíamos hacer nuestro home office. Entonces nos dimos cuenta que había un espacio interesante ahí para que pudiéramos aportar a la sociedad guatemalteca esta solución y nuestro objetivo fue no salir tan rápido como salieron otros, sino salir completos. Entonces nosotros tenemos, creemos que tenemos el rompecabezas completo, buen delivery, buena experiencia del usuario desde la página web hasta la entrega, muy buen surtido y nuestra flotilla de repartidores es propia. Entonces esperamos que con eso puedan ustedes en Guatemala tener esta opción que hace falta de un supermercado completo, en línea, que no hay que ir al super, sino ahora el super viene a uno. Sí, qué bueno que hicieron esa idea y lo implementaron y lo sacaron cuando ya estaba completamente terminado. Entonces ya está bien pulida esta plataforma para recibir estos pedidos y nos da una buena idea de que a partir de las crisis hay oportunidades, ya que ustedes demuestran que ante este problema que hay de la pandemia, que ya no se puede salir y que uno ya está en home office y tiene que tener la menor exposición, es mejor solo tener un proveedor que nos pueda traer todo lo que necesitamos. Ahora cuéntenos, ¿cómo es que está conformado Superchapin? Superchapin, ¿cómo es que funciona? Con mucho gusto, Superchapin es una empresa que somos varios socios guatemaltecos, todos empresarios. No es una empresa familiar, cosa muy particular, porque normalmente siempre uno busca la familia. En este caso buscamos un grupo de profesionales que tienen larga trayectoria y que aporta mucho a la mesa. Entonces empezamos a trabajar en el concepto, hicimos varios estudios, varios focus groups y nos dimos cuenta de qué es lo que quería el público. Entonces lo que hicimos fue al final de muchos meses llegar a la página www.superchapin.com.gt. Si no es .gt no es Chapin. Y la idea es que ahí usted se puede meter, va a haber más de 150 categorías, tenemos varios miles de productos de todas las marcas nacionales e importadas que uno necesita y seguimos agregando eso semana a semana. Entonces usted puede hacer su gondoleo digital en la página de una manera muy fácil, lo puede pagar en línea tanto con tarjeta de crédito, inclusive con puntos de ciertos bancos. Ya tenemos a BAC y estamos en camino con otros bancos para que puedan canjear sus puntos en algo que no sea solo viajar o decorar la casa, sino algo que realmente se necesita, que es el consumo de la canasta básica. Uno puede pagar también contraentrega en efectivo y puede pagar con tarjeta contraentrega y la entrega se hace al día siguiente. Si uno compra y hace su compra antes de las 4 de la tarde, el pedido le va a llegar en el transcurso del día siguiente. Si lo hace después de las 4 de la tarde, va a ser dentro de dos días. La razón de esto es porque especialmente las frutas y las verduras, los vegetales, que tienen que ser muy frescos, nosotros tenemos muy buenas alianzas con proveedores chapines, muchos que están en Chimaltenango, están en San Miguel Dueñas, están alrededor de las faldas de los volcanes de Guatemala. Entonces, lo que hacen es de 4 a 5 de la tarde recibir nuestro pedido y ellos básicamente van a cosechar a la tierra, los lavan tres veces con una solución de agua con 15 partes por millón de cloro para que esté listo para consumo, se empaca y llega al día siguiente a Superchapín. Entonces, si nos hacen el pedido antes de las 4, es muy probable que se los podamos entregar al día siguiente. Esa es la promesa. Qué bueno que están viendo que se mantenga la frescura de los alimentos que están entregando y muy importante las cadenas de valor que ustedes están creando con nuestros agricultores. La agricultura es uno de los mayores proveedores de empleo en Guatemala y así es como se mantienen nuestras comunidades. Entonces, como decimos nuevamente, hay que apoyarnos entre nosotros. Ahora, cuéntenos, ¿qué otros tipos de productos tienen? Porque tengo entendido que son una gran variedad de productos que ustedes manejan. Sí, nuestro objetivo es que ustedes puedan encontrar en Superchapín absolutamente todo lo que necesitan para no tener que ir al Superchapín. Entonces, ya tenemos categorías como electrodomésticos, ahorita tenemos nuestros combos para el Super Bowl, tenemos carnes finas muy buenas que no van a encontrar en otros supermercados. Nos hemos dado la tarea de buscar proveedores de muy alta calidad. Tenemos todo lo que es abarrotes, lácteos, cárnicos, frutas y verduras, por supuesto, productos para la limpieza del hogar, para higiene personal, para mascotas. Básicamente, estamos tratando de que toda la familia pueda encontrar lo que necesita en la página. Además, tenemos una categoría muy especial que es la que más cercana al corazón tenemos que se llama emprendedores chapines. Los emprendedores chapines son personas que han querido entrar a otras cadenas de supermercado o quisieran entrar, pero es algo imposible. Es bien difícil, tanto por temas económicos como por burocracia, como por requisitos. Entonces, nosotros hemos encontrado una forma de poder apoyar a esos emprendedores chapines que, de otra manera, pues, están solo con el sueño. Alguien que pueda hacer, por ejemplo, pejalea de, por ejemplo, Chiltepe o una crema increíble que viene de Chisec. Entonces, a ellos nosotros les abrimos las puertas y tenemos esta categoría que lo que permite es que ustedes encuentren productos que no van a encontrar en ningún otro lugar. Entonces, si no es por otra cosa, es por la curiosidad de ver qué está produciendo Guatemala que uno puede entrar a superchapín. Y a esos productos nosotros les estamos dando la asesoría para que consigan su profesionalización. Una de nuestras socias, que es mi esposa, a la cual no solo adoro, sino admiro, porque ella fue la de la idea de superchapín, Valentina. Su hermana tiene uno de los laboratorios de control de calidad más grandes de Guatemala. Y nosotros lo que hacemos es apoyar, conseguimos que Luisa, la hermana de Valentina, nos dé el apoyo para profesionalizar a esos emprendedores artesanales y poco a poco ir saliendo a la categoría emprendedores y regresar ya e irse a la categoría a competir con las marcas ya prestigiosas. Eso nos ha dado muy bonito resultado. Tenemos productos bien interesantes y estamos en una campaña de invitar a todos los proveedores chapines que siempre han soñado con tener algo en el súper. Bueno, nosotros estamos democratizando el acceso a la góndola del supermercado para todos los guatemaltecos. Qué bueno que brindan esa oportunidad a nuestros guatemaltecos emprendedores porque tienen muy buenos productos. A veces hay personas que hacen buenas jaleas, pero no tienen la oportunidad de entrar a estas cadenas de supermercados que son internacionales porque piden muchos requisitos. Entonces, ustedes los están ayudando, los están asesorando para que también se puedan formalizar y que puedan mantener esa calidad para los clientes. Ahora, cuéntenos, ¿cómo ustedes están teniendo precios competitivos comparados con otras cadenas de supermercados? Con mucho gusto. Es una pregunta muy importante. Uno pregunta, bueno, si va a ser en línea, va a ser más caro. Y la respuesta es, en nuestro caso no. Nosotros bajamos los precios hasta donde nuestros proveedores los permiten. Y básicamente lo que tenemos es un modelo de operación mucho más ligero económicamente. ¿Qué me refiero con eso? Nosotros vemos que la canasta básica de Guatemala realmente cuesta 3,850 quetzales y el sueldo mínimo está en 3,000 quetzales. Entonces, eso llora sangre. Lo que quisiéramos es ser recordados por ser esa empresa que logró bajar debajo de los 3,000 quetzales esa canasta básica. Entonces, sí tenemos ese objetivo. Solo que obviamente tenemos que necesitar pedir el apoyo de todos los demás porque todas las personas que nos van comprando van haciendo ese volumen y cuando nosotros podamos comprar por volumen vamos a poder bajar todavía más los precios. Totalmente. Y qué bueno que están siendo eficientes con los recursos porque eso es lo que necesitamos que las empresas logren esa eficiencia que pueden disminuir esos costos, esos gastos. Básicamente es un modelo como el de Amazon que ha sido probado a nivel internacional y que ha logrado funcionar así es como ustedes lo están logrando implementar aquí en Guatemala. Ahora cuéntenos en los puestos de trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo ustedes están generando y cuántos han logrado generar y piensan generar más adelante? Muy bien. Mira, nosotros ya actualmente contamos con más o menos 75 puestos de trabajo directos entre personal administrativo, de auditoría, personal de compras, personal de planning estratégico. Tenemos a las personas de desarrollo de software porque tenemos el software desarrollado in-house, no es afuera. Eso nos da una agilidad interesante. Tenemos a los bodegueros, a los pickers, tenemos a la gente de los motoristas. Nuestra flotilla propia es bastante amplia, tenemos más personas y pues el objetivo es ir creciendo con diferentes centros de distribución. Cada centro de distribución más o menos va a generar unas 100 plazas de trabajo. El siguiente que queremos va por ahí de carretera de El Salvador porque sabemos que ese es un mercado que no les gusta salir mucho a la carretera de El Salvador porque hay mucho tráfico y es gente que puede ser muy interesante para nosotros. Además, le podría decir que de manera indirecta estamos beneficiando no solo a los emprendedores chatines, sino que porque tenemos más o menos un listado de 350 emprendedores que estamos evaluando. Actualmente dentro de nuestra página hay menos de una docena, pero está creciendo conforme vayamos certificándolos y viendo que pueden cumplir con los compromisos de inocuidad, de calidad, de consistencia, pero digamos que esos 160, 180 proveedores nacionales a los que nosotros les estamos comprando pues les estamos ayudando a que a su vez subsistan sus empleos. Entonces, sí podríamos hablar de los miles, miles de empleos de manera indirecta. Qué bueno ver que hay un gran crecimiento en los empleos indirectos. Ahora, qué bueno que estamos hablando a los emprendedores para aquellos que quieran formar parte de su red de proveedores. Qué requisitos deben de tener ellos en mente para poderlo ya ir visualizando que ya sea más fácil entrar en ello. Claro. Primero, tener el deseo de superarse. Creo que, aunque suene algo muy romántico, es importante. Nosotros estamos buscando líderes. Estamos buscando esas personas que no es que dicen, bueno, voy a hacer esto como al lado y mientras tanto sigo trabajando en esto, sino es gente que se quiera dedicar de corazón y por otro lado pues que el producto lo traigan a mostrarnos los que lo probemos y que con el comité de aprobación de productos nosotros veamos que hay un deseo y un futuro. Sin embargo, sabemos que no somos todo el mercado nosotros en ese comité. Entonces, casi siempre los dejamos entrar, solo que veamos un error así muy importante como que no tienen cadena de frío o no tienen suficiente higiene. Ahí sí les decimos, mira, tienes estas y estas áreas de oportunidad cuando las tengas ya arregladas y te podemos ayudar, te podemos dar asesoría, entonces entras, pero no les pedimos todo lo que le piden las cadenas tradicionales que mira, llename la góndola gratis, mira, dame un porcentaje por distribución, un porcentaje por publicidad, si quieres pronto pago tienes que pagar un porcentaje, está lleno de porcentajes esta industria y nosotros no tenemos ese tipo de situación, nuestro objetivo es un solo porcentaje que es el margen y es un margen bastante menor a los de las cadenas tradicionales porque como tenemos este modelo más ligero, entonces sabemos que podemos trabajar con márgenes más bajos y eso nos permite que los proveedores nos puedan vender a mejor precio, eso es importante, si lo piensas, Jackie, un proveedor al que le están apretando todo el tiempo y viendo qué le sacan, pues está en un estado financieramente hablando raquítico, no puede invertir, no puede crecer, no puede desarrollar nuevos productos porque apenas le queda para subsistir, entonces lo que queremos realmente es, vivimos en un país bendecido por la naturaleza, por el medio ambiente, tenemos tierra fértil, tenemos una garra tremenda, los chapines acabamos de poner un satélite en el espacio, el Quetzalito 1, Daniel César es amigo mío, yo admiro a todos los chapines porque tenemos garra, entonces lo que queremos realmente es decirles, muchachos, ya hay un espacio, ya hay un espacio, vengan y entren, y también por supuesto las marcas tanto nacionales como internacionales que tenemos, porque tenemos marcotas, no voy a mencionar una porque tendría que mencionarlas a todas, pero todas las marcas que tenemos en los refrigeradores las tenemos. Sí, eso es muy importante, hay que resaltar lo de que las empresas tienen que ver productos innovadores y que tengan ese valor agregado para que les permita fácilmente la venta de los mismos y también lo que tú indicas de que solo se les cobra un porcentaje, les ayuda a que ellos puedan tener una mayor ganancia, no se está exprimiendo el proveedor, entonces los felicito por eso. Ahora en el tema de cómo es que las personas pueden realizar la compra, dinos paso a paso qué deben de hacer, que es tan fácil de hacerlo y que ellos se pueden beneficiar de lo mismo. Claro que sí, sumamente fácil, pero también quiero informarles que cuando entran a la página en la esquina superior derecha van a ver tres rayitas, si ustedes las abren ahí va a haber una sección que va a decir tutoriales, ahí tenemos los videitos de la página narrados así. Muchas gracias Eric por habernos expuesto sobre Superchapin y nos deja muy motivados a seguir comprando ahí con ustedes apoyando a emprendedores guatemaltecos. Muchísimas gracias Jackie, esperamos que todos puedan conocer la página superchapin.com.gt y estamos seguros que les va a gustar el servicio, nos esforzamos diariamente por mejorarlo. Vamos al corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo. En este segundo segmento nos acompaña Luis Alfredo Monzón, que él es el gerente general de Superchapin. Bienvenido Luis Alfredo. Hola Jackie, ¿cómo está? Mucho gusto, gracias por invitarnos a su programa, la verdad es que nos sentimos muy emocionados de estar con ustedes. Muchas gracias por brindarnos este tiempo porque es muy importante exponerle estos casos de éxito a otros empresarios, a otros emprendedores en Guatemala para que se sientan motivados como nosotros nos sentimos ahorita. Ahora cuéntenos Luis Alfredo, ¿cómo ustedes han logrado cuidar la bioseguridad de los productos ahorita que estamos en tiempos de pandemia? Pues le comento que este proyecto lo hemos estructurado de una manera integral, por eso es que contamos con todas las medidas actuales que están vigentes en Guatemala por el tema de la pandemia y nosotros tenemos todos los controles para la desinfección de todos los productos y de todo nuestro equipo de trabajo. Sí, totalmente y como ustedes no están expuestos a una gran cantidad de personas, eso ayuda a que estos productos no estén expuestos a este virus que está muy difícil de controlar porque uno ya no sabe ni en dónde se contagia. Ahora, en el tema de la importancia de los negocios que tengan esa visibilidad digital, cuéntenos por qué es importante que los negocios hagan ese comercio electrónico. Sí, pues le comento que nosotros analizamos muy a fondo este tema y la economía digital está creciendo en un 40% anualmente. Otras economías emergentes crecen el 6%. Lo que esto nos indica es que vamos hacia la tendencia de en pocos años estar en un porcentaje muy alto en todo digital. Si se da cuenta, ahora es home office, homeschooling, entonces home shopping, ¿verdad? Y pues, ¿qué más? Que nosotros pues somos una oferta realmente muy completa de un supermercado digital 100% contando con todas las categorías. Todos los guatemaltecos desde la comodidad de su casa pueden hacer su supermercado no invirtiendo tiempo libre yendo a lugares con muchas personas donde pues pueden tener riesgos por contagio y lo pueden hacer desde la comodidad de su casa. Eso es lo más importante. Y como decía Eric, sin mascarilla, ¿verdad? Entonces, que es un poquito más cómodo y pues este más tranquilo para uno. Sí, porque pueden ver la disponibilidad de productos que hay, pueden escoger qué marcas quieren, ya tienen toda esa gama de productos expuestos para que ellos ya solo puedan hacer el click y ya puedan comprar con este día que es muy agendría y todos estamos muy ocupados, eso es lo que necesitamos, facilidad en la compra. Ahora, en el tema de cómo han recibido ustedes la pandemia que ustedes lograron innovar, lograron emprender, lograron formar su empresa, ¿cómo pueden motivar a otros empresarios a que sigan con lo mismo? Porque muchos están desmotivados por el tema de la pandemia que perdieron negocios o se quedaron sin trabajo, ¿cómo puede usted motivarlos? Cuéntenos. Mire, yo siempre he dicho, Guatemala es un país de muchas oportunidades, estamos en un país muy bonito, con gente muy trabajadora, los guatemaltecos todos son muy trabajadores, dinámicos, innovadores y pues nosotros a pesar de la pandemia dedicamos muchas horas de trabajo, muchos días, hacer una planificación integral de este proyecto donde había un problema, lo que vimos no fue el problema sino una oportunidad y esa oportunidad fue crear este proyecto tan bonito que puede traer mucho valor agregado para Guatemala. Sí, y muy importante lo que tú dices de la planificación, uno tiene que planificar antes de implementar sus acciones porque así uno va a tener una ruta de qué es lo que tiene que hacer y no solo tirar ideas por todos lados sino ir en esa ruta. Ahora, en los retos que ustedes han tenido, ¿qué retos tuvieron al inicio de la implementación de Superchapin? Bueno, todo desde la A a la Z era un reto, en realidad tuvimos que pues este el desarrollo del supermercado digital era un reto importantísimo para nosotros porque lo que nosotros buscábamos era una experiencia de usuario casi perfecta, eso es lo que nosotros queríamos porque nosotros veíamos que muchas compras digitales lo que generaban era invertir mucho tiempo y la gente se desesperaba y ya no completaba su compra. Entonces nosotros pues analizamos todos esos temas, vimos todos los problemas que ya existían y buscamos las áreas de oportunidad y ahí fue donde fuimos nosotros creando una experiencia de usuario muy buena y te comento ya que en esa experiencia de usuario tan buena que creamos se logró crear algo muy bonito que tiene nuestro supermercado que son las listas las listas cuando uno hace su supermercado está gondoleando y pues completa su lista del supermercado tú tienes como cliente la oportunidad de grabar esa lista y nosotros te podemos recordar esa lista según la frecuencia que el cliente lo desee y qué pasa con esto y qué pasa con esto la segunda vez que hagas la compra y si quieres repetir esa lista vas a tardarte ni cinco minutos para hacer tu supermercado realmente cargas la lista la revisas le agregas o le quitas productos pagas y te lo entregamos o sea esto es algo muy bueno puedes compartir la lista hay muchas familias guatemaltecas que tienen que son cuatro personas en la casa ya tienen hijos adolescentes y cuando les toca a la hora de hacer el supermercado se complica con las necesidades que tiene cada persona con esto se pueden compartir entre ellos la lista cada uno de ellos puede agregar productos a esa lista o cada uno puede crear su propia lista unificar la lista y generar la compra eso hace una experiencia muy buena para los usuarios y les queda mucho tiempo para compartir en familia o hacer cosas personales que bueno que están innovando porque eso es lo que demuestra que han visto cuáles son las necesidades que hay del cliente y están mejorando esa experiencia y eso de las listas uno hace compras repetitivas entonces le ayuda a que pueda disminuir ese tiempo de compra y en el tema de retos fitness que hay gente que se está metiendo en temas de gimnasios les puede ayudar a tener una lista para que todos ya tengan lo que necesitan comprar o nutricionistas eso les puede ayudar un montón ahora en las metas en el corto mediano y largo plazo ¿cuáles serían para su empresa? bueno en el corto plazo es que llegar a que todos los guatemaltecos nos conozcan que ya existe el primer supermercado 100% digital completo desde la A a la Z para que ellos ya puedan tener sus compras en el momento que lo necesitan a mediano plazo queremos empezar a poner nuestro segundo centro de distribución para empezar a cubrir ya zonas fuera de la ciudad de Guatemala y a largo plazo posicionarnos en toda Guatemala esas son las letras principales que nosotros tenemos sí hay que seguir buscando esas ciudades intermedias la necesidad y esas demandas que hay en el interior del país hay que llegar a ellas ahora ¿cuál sería su mensaje final Luis Alfredo para las personas que lo están viendo en tema de emprendimiento en tema de innovación en tema de oportunidades para nuestro país? pues yo lo que les diría es de que nada es imposible uno se debe tratar sus objetivos tenerlo bien claro uno mismo es el que define hasta dónde quiere llegar entonces aquí aquí un ejemplo un grupo de emprendedores guatemaltecos dispuestos a a generar un cambio y revolucionar la forma de hacer un supermercado lo hemos logrado y pues ya estamos operando cumpliéndole a nuestros clientes y cada día ganando la presidencia de los guatemaltecos así que pues yo le diría a todos que los esperamos en Superchapín que nos permitan brindarles esta experiencia buena que le hemos transmitido ya a nuestros clientes que vamos a hacer el mejor esfuerzo por servirles bien entregarles un supermercado que es muy importante para todos y que van a poder encontrar con nosotros todos los productos que necesiten nosotros tenemos todos los cuidados tenemos los cuidados de la cadena de frío completamente desde nuestras bodegas hasta en el delivery por lo que sus productos van a llegar a sus casas en perfectas condiciones nosotros como tenemos mucha experiencia en logística sabemos lo importante que es el tema de la entrega y cada supermercado se entrega en un viaje nosotros no enviamos cinco o seis supermercados enviamos un supermercado hasta la puerta de la casa y pues eso es muy conveniente para todos porque garantiza que los productos van a llegar bien que no van a pasar horas en tráficos con calor y perdiendo cadena de frío y pues recibir tal vez el supermercado hasta la décima vez que se está repartiendo ya los productos pues ya sufrieron algún desgaste y pues eso no es beneficioso para nosotros sí qué bueno que mantienen esa calidad en los productos ahora muchas gracias a Superchapín por invertir en Guatemala por creer en nuestro país por generar esos puestos de trabajo y por también motivarnos a seguir emprendiendo gracias Jackie y a ustedes amigos nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy tan lleno de vida me siento orgulloso de ti cuando pienso en mi vida en mi vida